Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado Toda la noche rompemos Otra vez han bajado las comisiones de Amazon, ¡estoy harto! Oye, ¿renovaste el dominio ayer? ¿Qué dominio? Pues el de nuestra página web, que he caducado ayer Nada, mi madre Hombre, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo te fue el micronicho ese que te dije que hiciste eso sobre Amazon? Pues me ha ido fatal No me digas, ¿y eso? Hice lo que me propusiste y no he conseguido ninguna venta Ni una venta ¿Qué? No, otra vez he bajado la quinta posición Y ahora, ¿entendés eso? Aquí tiene su última factura de Bueno, ya si eso vengo otro día Mike, tengo la estrategia SEO perfecta Vamos a comprar medio millón de enlaces en dos semanas ¿Cómo? ¿En dos semanas los enlaces? ¡Qué va, hombre! Pero esta estrategia hay que hacerla un poco más Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Qué? Nada, era pues si te apetecías venir a jugar al fútbol ¿A jugar al fútbol? No Me quedo Anda, venga, solo un rato ¿Pero qué haces, tío? O sea, además hay que cumplir la cuarentena Si por mí fuera, si por mí fuera Haría lo imposible para irme fuera Si, ¿eh? Si por mí fuera Esa es otra Ya le he dicho que arreglaste sin deberirme a la ropa Y ya me dijo no sé, tampoco me vio tan rota ¿Otra vez? Para no decir tanto que me dije Venga, venga, espérate Aprendiendo a tocar la guitarra, no, mira, antes esto, para tomar falta, dime Si por mí fuera, inventaré un camino hacia una dos cadena Ya le he dicho arreglaste